Bienvenidos a los chicas, chicas, chicos, de YouTube, un nuevo trofeo de Quad Simulator 3. Vamos a sacar hoy el trofeo simulador de huevo, estamos donde siempre en el inicio. Y desde el mapa, pues desde aquí tenemos que ir aquí, a esta ubicación de aquí, cerca del cementerio de Brumel, que es como una especie de granja que hay aquí arriba. Nos podemos poner, si queréis, las botas para ir un poco más rápido, pero... Van a ser más o menos... Igual. Para allá. Y una vez llegado aquí, pues estamos aquí, nos quitamos las botas, porque para que las geramos ya. Fuera botas. Y en esta misma ubicación, que estáis viendo, aquí, que necesitamos esto, y estamos aquí en la granja, subiendo desde aquí para acá, estoy perdida. Tenemos que darle a la campana y ponernos aquí, para que nos picote el pollo. Ahora, listo. Y sí, un pollo gasero completado, huevos recién incubados. Simulador de huevos. Sin más. Esto además nos ha dado, no sé si solamente notoriedad, pero bueno. Un huevo en la orden, subimos un poquito el cabrán tástico, que hasta llegar a los nuevos ordenes de 175, se nos va la de Dios, pero bueno. Y nada, pues trofeo súper sencillo, no tiene más misterio, muy, 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 muy fácil. De hecho, tan fácil como... Pues eso, plata muy raro. No sé, a gente que no le da la campana. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo directo, lo que sea, que lo paséis muy bien. Nos vemos, continuamos con todo lo que tenemos por elante, que no es poco. Hasta pronto, chao, bye bye, sed buenos, seguiremos con todo lo que tenemos, que es bastante. Chao.